Música Bueno y continuó desde el escenario de Premios Hit 2022 en el Margarita Village, espacio escogido este año para que los artistas celebren la música, pero no solamente la música es lo que ha incluido esta vez o que está incluyendo hace mucho tiempo los Premios Hit, sino dándole oportunidad a lo que es la gente que hace cosas chulas, inteligentes, organizadas, con estrategias en las diferentes redes sociales. Y hoy tengo una que es dura en lo que hace. Daniel Arango, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar por aquí contigo. No, yo feliz de compartir pues este escenario. ¿Es la primera vez que vienes a República Dominicana? Primera vez. Bueno, vienes a Puntana porque este es el país. Pero a ningún lugar. Sí, está en ningún lugar. Bueno, Daniela, ¿cómo empiezas tú? ¿Desde qué tiempo ya estás trabajando? ¿Eres influenciadora? ¿Te han conectado marcas? ¿Has trabajado? ¿Cómo has ido viendo tu evolución? Porque quizás al principio fue por relajo, por hobby, pero ya poco a poco le fuiste dando carácter. Así es. Yo soy creadora de contenido desde el 2017. 2017. De hecho, en ese año trabajé con un par de marcas súper cool en Colombia, muy grandes. Para mí era como wow, o sea, no lo veía venir. Así que dije, vamos a ponernos serios. Esto es algo muy chévere. La verdad me apasiona, me encanta. Así que aún no lo veo como un trabajo a trabajo, sino como algo que amo y puedo sacar provecho de él. ¿Tú sabes que en esta época ser influenciadora, ¿cómo entiendes que va la cosa? ¿Cómo va ese manejo? ¿Cómo se le está dando carácter o la gente le está dando carácter a eso? Ok. Pues influenciadora es una palabra que sí está como rarita y la gente no se siente muy identificada. Así que yo diría que yo soy creadora de contenido. Aparte de eso, soy empresaria, tengo una marca de bronceadores, que de hecho estamos patrocinando los premios HIT y también estoy próxima a graduarme de administración de negocios. Entonces diría que la creación de contenido hace parte de las muchas cosas que me gusta hacer. ¿Cuál ha sido la parte más difícil? ¿Hay un momento que dijiste, no voy a hacer ya esto, voy a soltarlo? ¿Te tocó hacer esa parte en algún momento? De creación de contenido. Sí, sí, de creación de contenido. Dice que esto está muy difícil, no voy a hacerlo, ¿no? Ya. Sí. Desde el tanto que viene. Cuando sentí que me estaba perdiendo a mí, porque para mí lo más importante es la autenticidad, ser real en todo. Y cuando sentí que de pronto me estaba desviando un poquito de eso por conservar algunas marcas o algunas cosas, yo dije que me sentí perdida de mí misma. Dije como, no. No voy a dejar de hacer contenido, pero tengo que dejar de hacerlo como no soy yo. Y esa fue como mi encontrón. O sea, esa ha sido tu bandera, ser tú misma, ser más orgánica. Total, desde el principio. Es como mi mantra. Algo que me gusta mucho es que la parte de la gente cuando hace un proyecto, tiene un proyecto, se reúne de gente maravillosa. Yo quiero saber quiénes son esa gente que te acompañan, que están hombro a hombro llevando tu carrera o llevando eso que te apasiona hasta el final. Ok, pues principalmente Dios. Mi mamá ha sido un apoyo incondicional, de hecho. Siempre estoy conmigo donde me la pueda llevar. Ahí está. Tengo un equipo de management, mi novio. O sea, como que todas las personas que me rodean, siento que me rodean porque las permito estar en mi vida, porque me aportan. Y es como una relación linda y mutua. Bueno, pues yo te agradezco que hayas sacado un momentito porque estamos aquí con tantos medios y conocer de ti es maravilloso. Eres inspiración y yo quiero que la gente también sienta esa inspiración. Te siga en las redes sociales y las deja aquí para que sean parte de tu comunidad digital. Muchísimas gracias. Mis redes sociales son Daniel Arangoa. Los invito a seguir, a ver el mundo desde mi punto de vista. Espero que se diviertan. Yo estoy como loca. Así que si ustedes lo están, bienvenidos. Gracias a ti por el espacio. Gracias a ti y continuamos con más.